Lo engañamos a Barrios, él ya se creyó que vino para eso, pero en realidad nace una nueva sección con la que termina la semana, que es ganémosle una pulseada a Adrián Barrios. Nadie puede contra él y para la primera fecha ya lo tenemos al Gato Caviglia. Fuerte el aplauso para el Gato Caviglia, señores. Termina así nuestro programa. Obviamente, como vamos a apostar, y apostar es ilegal, el programa termina en este momento. Gente, gracias, no van a ver la pulseada. ¿Por cuál irían ustedes? Por el Gato. ¿Por qué irían? Por el Gato Caviglia. Por el Gato Caviglia, mirá, mirá. Porque estamos adultos. Vamos, vamos. Empieza, en el momento que arranca nos vamos. Que tengan un lindo fin de semana. No se puede mostrar, esto es ilegal. Falta Arevalo con la recina. Claro, yo soy Arevalo y Laucha Esofovic. Vamos todavía. Ahí está, atención. Que tengan un excelente fin de semana. Vamos todavía. Vamos, 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 vamos. De vuelta, aquí, a la Mónica del Viento, con los días para los ciudadanos. ¿Y nos vemos en la próxima semana? De vuelta, aquí, a la Mónica del Viento. Gracias.